Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños En un video anterior les presenté este set de mini chuchu Hoy vamos a armarlo y voy a hacer una reseña, les voy a mostrar como se arma Aquí tenemos unas banderitas en las que les colocamos un sticker A las banderitas les colocamos este hilo en la parte de atrás Aquí podemos colocar otro sticker Y este techito para la puerta En caso de que esté lloviendo y queremos resguardarnos Aquí esta flechita Y este buzo Un pequeño balconcito La maca Y la maca número 2 en color azul Y la maca número 2 en color azul A esto le colocamos Estos cartelitos Uno dice home Y el otro tiene un zorro Y del otro lado también colocamos un cartelito Esta vez con una ardilla Y aquí Este otro cartel que dice mini chuchu Para terminar colocamos Las banderitas que armamos al principio Creo que es un poco corto Debemos tensarlo muchísimo Y este es nuestro personaje Uno de las figuras de mini chuchu Cada uno de los personajes tiene su propia personalidad Esta de aquí al parecer se identifica con los jugos y los zorros Tenemos un hongo Que podemos colocar aquí En la parte de delante de la casa Para decorar Y aquí tenemos A estos amigos Un zorro Con una corona de flores Y un búho Otro hongo Vamos a hacer ahora Un pequeño tour Por toda la casa mini chuchu Ahí está la flechita El buzón Dos hamacas Una casita para pájaros Con una cestita Un pequeño halcón Algunos avisos Y por supuesto la casa Con la figura mini chuchu Y sus dos amigos El zorro Y el búho Todavía no les he mostrado La luz En esta florecita amarilla Lo voy a volver a presionar Para que escuchen Tiene diferentes sonidos Como timbre Pajaritos cantando Suena como campanitas En total Tiene dos sonidos Ahora la pregunta es ¿Dónde está la luz? En el empaque dice Que tiene una luz La luz Ahí está La luz se enciende Cuando presionamos La flor amarilla Y los pajaritos Cantan Ahí pueden verla Cambia de colores Creo Amarillo azul Creo que un poco demorado Espero que les haya gustado Muchísimo Esta casita Me encanta Toda la idea Me encantan Los colores Me encantan Las figuras Los stickers Me gusta todo El diseño De este juguete Escríbanme en los comentarios Que les parece A ustedes Y cuál de los dos Amigos Animales Les gusta más Si el zorro O el búho Espero que les haya gustado Mi video Denle un like Dejen un comentario En la parte de abajo Y no olviden suscribirse A nuestro canal Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós